¿Quién lo diría? Que poco a poco la esperanza crecería Que cada día me levanto en la regadera Yo cuento y los panas todos con su rebeldía ¿Quién lo diría? Que poco a poco la esperanza crecería Que cada día me levanto en la regadera Yo cuento y eso que no han visto nada todavía Les presento el barrio, la sacan de estadio Aquí todos sueñan con ser millonarios Mi combo son varios, canten los sicarios Y los envidiosos y sus ovarios Yo voy por un proceso y por eso agradezco al teso Dios me cuida de lo malo y del sobrepeso Vivo en la mía y no me gusta hablar de eso Porque amigo el ratón y el queso Yo no sabía que esta vaina era tan dura Juro ni lo suponía Sí, ya estoy al día Pero no importa porque igual aquí gana la ironía Pero no choco, si caigo no desenfoco Y poco a poco entendí que amigos hay pocos Que la lealtad es solo un juego donde juegan pocos Y si no sabes en quién deber confiar Panas te soplan los mocos Pero locos solo dañan la superficie Y la verdad no quise que su envidia se prendiera Pero no sé cómo fue Solamente recuerdo que solo canté Y al otro día ya tenía un envidioso trate No sé, ni cómo fue No me gustaba esto y yo mismo lo mejore Y ya sé, me equivoqué Pero primero me muero antes de no resplandecer Y no sé, ni cómo fue No me gustaba esto y yo mismo lo mejore Y ya sé, me equivoqué Pero primero me muero antes de no resplandecer ¿Quién lo diría? Que poco a poco la esperanza crecería Que cada día me levanto en la regadera Yo canto y los panas todos con su rebeldía ¿Quién lo diría? Que poco a poco la esperanza crecería Que cada día me levanto en la regadera Yo canto y eso que no han visto nada todavía Margaritas, yo sí Y nada más